José Manuel Figueroa, bobito. ¿Te acuerdas cuando medio cogimos? Porque no me encontrabas el clítoris. Nunca lo encontraste. ¿Te acuerdas que me invitas un fin de semana? Nada más estuve ocho horas. Porque hablabas tanta mierda. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que te lo dije? Que el día que se te ocurría decir una mamada iba a abrir el hocico. Te dije, es importante que sepas dónde está el clítoris y la mujer porque el mío nunca me lo encontraste. Mi hijo sabe quién es su papá. Porque cuando yo conocí a Bobby, ¿eh? Y a mí lo había nacido. En velo de novia. Y su papá sabe quién es su hijo. Pero tú no sabes dónde metes el pito estúpido. ¿Eh? Por eso estás con la pendeja de esa que no tiene cerebro igual que tú. No, creo que en Maricler nunca se... Nunca tuvo ni bronca con... ¿Cómo se llama? ¿Niurquito? Oye, ¿no es hijo de mobiliario? No. No, estoy preguntando. No sé, no sé. No sé, estoy preguntando. Ah, ok. Bueno. Se ha rumorado que es de mobiliario. Ah, ok. Bueno, corten eso, por favor. Corten eso, por favor. Corten eso, por favor. Corten eso, por favor. Este... No, no. A lo que voy es de que creo... Creo que él nunca... Lo pregunto porque no sabía. De verdad. Es mi ignorancia. Por favor. Castíguenme a mí. Es mi ignorancia. Le mando un abrazo a Juan Osorio. Discúlpame, hermano. Yo... Que yo tenga entendido... Maricler nunca se peleó. Nunca tuvo broncas con Emilio. Ni con... Ni con Niurka. Entonces, pues Niurka, pues... Yo creo... No sé. Sí. Sí, pues bueno. Nomás hay que agarrar... Pues saber de dónde viene. Y pues nunca... Pues es especial. O cómo la viste más bien dentro de la casa. Y...